La cuñada de Don Cheto, Rocío. Nunca persiguí el canto porque yo siempre pensé que tenías que parecerte de cierta forma. Como modelo, pues, como flaquita. Voy a cantar suavecito. En lugar de suavecito, no te gustaría cantar más bien afinadito. Creo que si no fuera por mi hermana y sus encantos, no paso. ¿Y cómo andas? ¿Su carnala vino hoy o no? La guapura de Nis, ¿verdad? ¿Te llaman Denise? Sí, está muy bonita ella. ¿Cómo estás, cariño? Qué gusto desnudarte, verte una vez más. Si quieres, llame a ti a pasar tu escena. Quiero mostrar que sí puedo. Y por supuesto que mi hermana tiene que estar ahí. Otra ayudadita con sus encantos no me caía mal. ¿Verdad, cuñado? ¡Sí! Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki. Taki-taki. Rumba. Allí, ya, ya. Oh, high music, high flow. Body. Body. He said he want to touch it and tease it. And squeeze it with my pinky. Make this hungry man, you need to beat it. Este texto está freaky, I don't want to read it. And just to let you know, this banana is undefeated, ey. Judy sobresale de mi traje. No trago patecitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo no sé lo que tú crees que no me sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comer lo que va. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 rumba. Vamos a quedar de pie. Como si fuera la última vez que ella es perra. Es perrísima. Porque lo que hiciste no es fácil. Bailaste, bailaste, bailaste. You did a rap, el aire muy bien. O sea, wow, me sorprendiste. It's way better than last time. Qué difícil. Yes or no? Totalmente. Te tapó la boca. Del cielo a la tierra, de la vez pasada, esto te queda mejor. Es muy difícil hacer lo que tú hiciste. Muchas gracias. This is your thing, esto es lo tuyo, mujer. Esto es lo tuyo, Donchetto, what do you think about it? Cuñada, cuñada. Muy bien, los bailarines ahí están medio. Ay, 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 no critiquen, nomás por criticar. Es grandote y no se mueve nada. Le movió, ay, no, están bien buenos. ¿Cómo están subiendo? A ver, que nos enseñe un pasito, vamos. A ver, vente. ¿Vamos? Sí, vente. Es que dice Pepe que están muy duros. A ver, Donchetto, vamos. A ver, vamos a ver si se afloja. El chaparrito es preabuelo, está muy duro. A ver, va. 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 No, no, aquí está, chiquito, pero picoso. Está aquí, chiquito, pero picoso. No, ¿qué es eso? Es lo de este vato, eso es lo de él. Un, 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 un. Donchetto, éste bien dejado, Donchetto. Ya salimos sobrando nosotras. Ya, ya vi lo que... No, Donchetto. Ahora... Ando preocupada yo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, bien dejado, ahí bien parado, como que le gustó, y está bien, si a usted le gusta eso, está bien. El muchacho estaba tieso con mi cuñado, nomás miró un vato guapo allí, que fui yo, y parecía licuador, el mismo, parecía licuador. Eso sí es cierto, ¿eh? Yo me dejé llevar porque aquí está mi dama y yo no, pues yo... ¿Cuál dama? O Denise, ¿qué pensaste de tu futuro dueño de tus quincenas que se dejó ir como gato a bofe con los bailarines? Pues tú eres segura de mí y lo quiero mucho a él, y o sea, que no va a hacer nada contra mí. Don Cheto, ¿estaría dispuesto a lavarle, a cocinarle? Don Cheto, tal vez, espera. Lavarle, cocinarle, que me pegue. Pero al bailarín, pero al bailarín no se haga. Usted está desilosa porque me le fui. Estoy en una edad, en una edad que agarramos los hombres maduros, donde nosotros seamos el instrumento de la mujer. Lo que ellas quieran, eso se va a hacer. Por eso lo quiero tanto. Hija, lo hiciste muy bien, estamos bien orgullosos de ti y de tu crecimiento. De verdad, felicidades. Ojalá pasen los tres, bueno, en el acto de los tres. Sí, ojalá pasemos los tres. Para que Don Cheto se ponga bien contento. Gracias, gracias. Nos vemos un ratito. Gracias. Gracias. Gracias.